El infinito del cielo Llega la alegría y el cielo rellito sigue tocando Chico desafía a todos menos al saludo Dios Dificulto que aquí haya alguien que haga más perezo que yo Llega la alegría y el cielo rellito sigue tocando Chico desafía a todos menos al saludo Dios Dificulto que aquí haya alguien que haga más perezo que yo El infinito del cielo Que gran alegría y el cielo rellito sigue tocando Chico desafía a todos menos al saludo Dios Dificulto que aquí haya alguien que haga más perezo que yo Que gran alegría y el cielo rellito sigue tocando Chico desafía a todos menos al saludo Dios Dificulto que aquí haya alguien que haga más perezo que yo Que gran alegría y el cielo rellito sigue tocando Que gran alegría y el cielo rellito sigue tocando Chico desafía a todos menos al saludo Dios Dificulto que aquí haya alguien que haga más perezo que yo Que gran alegría y el cielo rellito sigue tocando Chico desafía a todos menos al saludo Dios Dificulto que aquí haya alguien que haga más perezo que yo El infinito del cielo El infinito del cielo El infinito del cielo rellito sigue tocando El infinito del cielo rellito sigue tocando